¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar una vez más allí del otro lado acompañándonos en Derecho y Revés. Hoy un programa que va a ir de nuevo y vamos a seguir insistiendo con dos cuestiones que tienen que ver con las elecciones paso. Por un lado, la información, mostrar, enseñar algunas cuestiones casi de ciudadanía cívica, ¿se acuerdan? O de formación ciudadana que tienen que ver con lo que vamos a estar dirigiendo en agosto y en octubre. Son elecciones legislativas, entonces vamos a estar renovando el Congreso de la Nación. Y desde Río Tercero, desde Córdoba, podemos tener cierta injerencia porque vamos a estar decidiendo también con nuestro voto quienes nos van a representar desde la provincia de Córdoba. También estaremos hablando justamente con una de las precandidatas de una de las fuerzas políticas allegadas a Río Tercero y que tiene incidencia también en el gobierno provincial. Por otro lado, nos iremos al ámbito educativo. Están terminando las clases, están comenzando las vacaciones, pero está en marcha los certámenes idiomáticos juveniles. Se trata de revalorizar el idioma, la lengua y la ortografía. Estaremos conversando con una referente en este tema en la ciudad de Río Tercero. Y por último, en la editorial hablaremos de qué debería ocurrir cuando seamos finalmente capital nacional del deporte. Comenzamos como siempre con la frase, con la cita del día que ustedes ya están viendo ahí para compartir. Y es de Manuel Belgrano y dice, me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. Sin duda una frase para tener en cuenta en estos tiempos y en estos tiempos de elecciones. Esta es la presentación de Derecho y Revés. Bienvenidos a todos. Estamos en periodo electoral, estamos en plena campaña PASO 2017 y durante todos los programas nos vamos a encomendar a explicar algunas cuestiones que tengan que ver con estas elecciones nacionales. El programa pasado explicábamos algunas cuestiones que tenían que ver con los candidatos, con las listas, con las presentaciones, con la elección en general y específicamente sobre las PASO. Pero en este caso nos vamos a ocupar del recinto al que van a ir las nueve personas que vamos a elegir. Primero las PASO y después las generales. Hablamos ni más ni menos que de la Cámara de Diputados de la Nación. Conocemos qué es esta Cámara, conocemos los montos que se manejan, conocemos las discusiones por el aumento de las dietas que se generaron. Conocemos la cantidad de personas que están allí. Bueno, vamos a en este breve informe explicar algunas cuestiones sobre este ámbito legislativo nacional que es una de las cámaras que conforman el Congreso y a las cuales van a ir nueve representantes de la provincia de Córdoba renovando la mitad de los 18 que tenemos actualmente. Empezamos a ver este informe, empezamos a conversar de esta Cámara de Diputados. Tiene 257 bancas, los mandatos duran cuatro años y la mitad de la Cámara se renueva cada dos años que en este 2017 es esta la ocasión. El presupuesto de este año para la Cámara de Diputados es de casi 6 mil millones de pesos. 5 mil millones 784 millones 726 mil 750 pesos es el presupuesto abultadísimo que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. El presupuesto 2017 entonces se corresponde con 16 millones de pesos por día. 16 millones de pesos por día es lo que nos cuesta la Cámara de Diputados a todos los habitantes del país. El mayor gasto es en personal, en la cantidad de gente que trabaja en esta Cámara. El 86% del presupuesto, o sea 5 mil millones, se van allí en sueldo y en demás cuestiones y cargas sociales que tienen que ver con el personal. En viáticos en viajes al exterior, por ejemplo, se gastaron entre 2013 y junio del 2017, según información oficial de la Cámara de Diputados, 675 mil dólares, es decir 11 millones 200 mil pesos en distintos viáticos en viajes al exterior. Después habría que ver cuál es la consecuencia y la real importancia de cada uno de esos viajes. En el periodo 2017, y este dato no es menor, hubo sólo 7 reuniones plenarias y la primera fue un mes y medio después de la apertura de sesiones. ¿Tienen reuniones todas las semanas? No. ¿Tienen reuniones todos los meses? A veces. Y en un año de elecciones esto baja muchísimo más. Siete reuniones solamente generales en lo que va del año. Hasta junio de este año, hasta el mes pasado, hubo sólo 35 aspectos que se votaron. En todo 2016, por ejemplo, hubo 194. Actualmente sólo 35 votaciones en la Cámara de Diputados. Y nos metemos ahora con un tema que sin duda es polémico y que debería revisarse, creemos, desde acá, desde alguna manera. Tiene que ver con la dieta de los diputados. Dieta que es bastante paradójico ese concepto porque de dieta no tiene absolutamente nada, sino que engorda bastante en cuanto al monto que se refiere. Y ven ustedes allí la discusión que se daba el 30 de octubre del 2016. Habían propuesto un fuerte aumento en la dieta de diputados y de senadores y hubo una polémica de algunos días en el país. De allí, al 2 de noviembre del 2016, el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, anunció la suspensión parcial del aumento de las dietas de los diputados después de una orden política, decían en ese momento, de Mauricio Macri, y porque querían revisar la cuestión para que no tenga un impacto tan negativo en la opinión pública. Eso fue tres días después que se anunciara allá en noviembre del 2016. Se suspendió ese aumento, pero el 2 de junio del 2017, y como dice allí el título, sin grieta, diputados K y de Cambiemos pidieron el aumento de 17 mil pesos. Es decir, aquello que se había suspendido en noviembre, dijeron, señores, nos corresponde y lo queremos. Queremos un aumento. Y los partidos mayoritarios son los principales que solicitaron este aumento. Finalmente, el 7 de junio, por una resolución interna de la Cámara de Diputados, se dio este aumento salarial allí en la parte del Congreso de la Nación. Después, el 21 de junio, hace unas semanas nomás, pasaba esto en la Cámara de Diputados. Un partido minoritario pedía que se revise este aumento que ya estaba vigente. Lo ponía a consideración de sus pares y adivinen cómo terminó la votación. Lo vemos. Y en la palabra el diputado Pablo López. Gracias, señor Presidente. Este es también para pedir un apartamiento de reglamento para tratar el expediente 3071 de este año de nuestro bloque, donde también planteamos la anulación de las resoluciones firmadas por la presidencia de esta Cámara, estableciendo los aumentos de los montos de gasto de representación y los canjes de pasajes. 53 votos fueron afirmativos, 141 votos negativos y hubo 8 abstenciones. Resulta negativo. Lo veían ustedes allí. Se desaprobó, se votó en contra de que se revisara este aumento en las dietas, específicamente en algunos gastos de representación que tiene la Cámara de Diputados. Entonces, ¿hoy cuánto cobra después de esta polémica que no fue y después de resoluciones internas que ellos mismos deciden sus aumentos? Hoy, ¿cuánto cobra un diputado de la Nación? Lo vemos. El aumento desde junio, desde el mes pasado, el sueldo bruto pasó de 127.000 pesos a 137.000 pesos, incluyendo gastos de representación que pasaron de 10.000 a 20.000 pesos. Hoy, el sueldo de bolsillo de un diputado es de 153.000 pesos de bolsillo. Es el sueldo neto con descuentos que pasó de 88.000 a 95.000 pesos. Los gastos por desarraigo que se mantienen en 18.230 pesos. Esto es porque se van de sus provincias a otras y les pagan ese monto. Y los canjes de pasajes pasaron de 19.300 pesos a 40.000 pesos. Sume esos ítems rojos y nos da los 153.000 pesos que cobra hoy un diputado. Es decir, 7.000 pesos por día hábil del mes. Sin duda, un trabajo nada desdeñable. ¿Cómo votaron los diputados por Córdoba? Allí lo tienen. Hubo tres ausentes. La mayoría votó en contra de revisar este aumento del sueldo. Es decir, votó a favor de que se mantuviera. Las flechas para abajo son los que votaron en contra de revisarlo. Y las flechas para arriba son los que votaron a favor de revisar este aumento. Entonces, en concreto, en contra de revisar el aumento, cinco diputados de Cambiemos votaron así. Uno de la coalición cívica, uno del Frente para la Victoria, uno del bloque Juan Bautista Bustos y uno de Concertación Forja. A favor de revisar el aumento, los cinco diputados de una, que sería Unión por Córdoba, que forma parte de esta alianza, y un diputado del bloque Juan Bautista Bustos. Y ausentes hubo tres diputados de Cambiemos. Hasta allí un panorama con cuestiones polémicas, pero que debemos ir conociendo, que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Porque es un recinto que nos queda muy lejos, especialmente a los del interior, pero que hoy, con la tecnología y con la información y con los datos abiertos que se van liberando, podemos conocer justamente todo esto que conforma la Cámara de Diputados. Son datos oficiales, son datos reales. Tómese un tiempito de entrar al sitio oficial de diputados y va a encontrar proyectos, iniciativas, pero también estos datos que hacen que conozcamos a quienes nos representan y qué hacen estas personas que nos representan cuando están trabajando allí en el Congreso de la Nación. Vamos a elegir nueve personas en Córdoba que van a ir a ocupar estos espacios. En otro momento nos ocuparemos de aquellos que dejan sus bancas a ver qué hicieron en todo este tiempo. Vamos a la pausa y cuando volvamos seguiremos conversando con algunos de los precandidatos cercanos a Río Tercero en estas elecciones PASO 2017. Ya volvemos.